¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? En el siguiente vídeo vamos a ver cómo conseguir todos los fragmentos de Estus en Dark Souls 3. El primer fragmento de Estus lo encontraremos nada más empezar el juego en esta especie de vasija. Fijaos que es un fragmento de Estus de ceniza, que sirve realmente para recuperar puntos de maná. Pero podemos hablar con André el Herrero y distribuir los Estus para que sean fragmentos de Estus curativos. Es decir, para que nos curen vida. El fragmento de Estus número 5 lo encontramos en el mismo santuario de enlace de fuego. Fijaos, tenemos que seguir la ruta que estáis viendo en el vídeo, porque está básicamente en el segundo piso del santuario. Entonces hay que hacer como una especie de truco, que es utilizar el árbol para saltar. Fijaos la ruta que sigo yo. Como me preparo, es algo bastante complicado porque no os va a salir a la primera, supongo. Puede ser que os salga a la primera, pero ya os digo que es un poquillo complicado. Y fijaos que llegaremos a un tejado donde veremos una puerta y una serie de bóvedas. Fijaos que aquí también está el cuervo con el que se puede intercambiar objetos. Y justo el fragmento de Estus está a la izquierda. El fragmento de Estus número 6 está en el Gran Muro de Lothrid. Es decir, en el inicio del juego, en la primera zona. Fijaos que tenemos que pasar la zona donde está el Wyvern. Llegaremos a donde está el Caballero Plateado. Fijaos que por esta torre tenemos otra hoguera. Y ahora tenemos que seguir una ruta bastante larga. Entonces vamos a comentarla entera. A ver, fijaos, bajamos abajo, matamos a estos enemigos, porque son bastante cabrones. Y lo que vamos a hacer después va a ser salir por una puerta. Fijaos, por aquí, todos rectos. Donde hay bastantes enemigos. Entonces, en esta zona lo que tendremos que hacer es bajar por estas escaleras y meternos por esta puerta de la izquierda. Nos encontraremos con otro Caballero, pero en este caso con una Lanza. Y fijaos la ruta que seguimos ahora. En esta zona hay bastantes enemigos, por lo que es importante limpiarlos todos. De hecho, en el vídeo vais a ver cómo yo los limpio de forma guionizada, de forma scriptada. Y básicamente el fragmento de Estus estará abajo. Ahora lo veremos. Fijaos, entramos aquí, conseguimos este escudo. A este le podemos hacer un Backstab por detrás. Y aquí lo que podemos hacer es utilizar bombas para llamar la atención de los enemigos. Vamos a hacer que el perro vuele un poquito. Ahí está. Y luego vamos a llamar la atención de los otros enemigos, porque fijaos que hay tres enemigos de los complicados. De los que cuesta bastante matarlos. Dos con un hacha y uno con una lanza. Entonces, fijaos que con bombas podemos llamarles la atención, pero se quedan un poco tontos. Al final acaban llegando, acaban viniendo. Pero se quedan un poquito tontos. Entonces, podéis utilizar el ir haciendo que os vayan pillando agro uno a uno, para matarlos aquí arriba. O matar por lo menos a dos aquí arriba. Y no tiraros y que aparezcan todos. Porque si os tiráis y os aparecen todos, probablemente os maten. Ya sabéis, esto es un Dark Souls. Y no es recomendable pegarse con varios enemigos al mismo tiempo. Entonces, podéis utilizar bombas o cualquier tipo de cosa arrojadiza. Pero en este punto de la partida, lo normal es que tengáis bombas. Fijaos que este es un poco lerdo. Que ni siquiera viene. Ya solo nos queda por matar uno más. Y entonces, cuando matemos a este, fijaos que lo que brilla justo a la izquierda, encima del yunque, es el fragmento de Estus que estamos buscando. Lo acabamos de matar y conseguimos el fragmento. El fragmento de Estus número 7 es bastante fácil de conseguir, porque está en el asentamiento de los no muertos, justo a los pies de la hoguera, tal y como estáis viendo en el vídeo. El fragmento de Estus número 8 se encuentra en el camino de los sacrificios. Concretamente tendremos que viajar o encontrar la hoguera de los bosques de la crucifixión, matar a estos dos enemigos, y fijaos que si seguimos todos rectos por esta ruta, mataremos también a estos dos enemigos, y justo debajo de estos dos enemigos estará el fragmento. Para conseguir el fragmento de Estus número 9, también accederemos a través del camino de los sacrificios, yendo hacia el torreón de Farrón. Entonces esto ya sabéis que es una zona pantanosa, y fijaos que justo en la especie de figura que parece como un capitolio tumbado, justo donde estáis viendo en el vídeo, ahí está el fragmento. El fragmento de Estus número 10 está bastante escondido, se encuentra en el lago ardiente, fijaos la ruta que seguimos, partimos de la hoguera de Walnir, y lo que tenemos que hacer es romper el puente, porque lo podremos utilizar como unas escaleras, para llegar al lago ardiente. Antes nos encontraremos con un pedazo de demonio que tendremos que matar, que ya os las veréis con él, y luego básicamente, pues si seguimos todo recto, accederemos al lago ardiente. Mucho cuidado con esta zona, porque cuando lleguéis, habrá una ballesta gigante que os disparará pernos gigantes, y aparecerá un gusano gigante también, que tirará como una especie de rayos que básicamente os guansotearán. Entonces, después de explorar esta zona bastante, y haceros la que hay un montón de enemigos, llegaréis a una hoguera, donde, fijaos en el vídeo, donde si nos giramos hacia atrás, veremos que hay una especie de pared bastante, bastante sospechosa. Si la rompemos, y giramos a la izquierda, veréis que hay una especie de túnel, con un montón de babosas de estas de fuego. Y después de matarlas a todas, encontraremos el fragmento de Estus, justo al final del túnel. Para conseguir el fragmento de Estus número 11, lo único que tendremos que hacer es seguir el camino que hay, que se abre justo después de matar al sabio de cristal. De esta forma llegaremos a la capilla de la purificación, y si nos fijamos, justo a la izquierda hay cuatro enemigos que protegen, parecen proteger algo muy importante. Ahí está el fragmento número 11. El fragmento de Estus número 12, lo conseguiremos al salir de la mazmorra de Irítil. Después llegaremos a una zona donde hay tres enemigos que tenemos que matar, y justo al pasar la puerta, aparecerá un mímico, o sea, habrá un cofre que es un mímico, por lo tanto no lo abráis, que dejará caer el Estus. Para conseguir el fragmento de Estus número 13, tendremos que llegar a Anor Londo, y matar al pedazo de mamón de la araña esta asquerosa que aparece. Y fijaos que, una vez muerta, si nos fijamos a la izquierda hay un cofre, que no se ve casi, está muy escondido, que tiene el Estus. El fragmento de Estus número 14 también está bastante escondido. Lo conseguiremos después de matar a la bailarina del Valle Borean, subiendo justo por las escaleras que nos llevan al castillo de Lorik, pero en vez de yendo hacia el castillo, tirando hacia la izquierda, donde llegaremos a una zona que se llama el Jardín del Rey Consumido. Fijaos que tenemos que matar a este enemigo que es bastante durillo, y coger el ascensor. Y ya está escondido, porque fijaos que ahora cuando cojamos el ascensor, no vamos a bajar abajo del todo, sino que nos vamos a tirar a mitad. Entonces fijaos que hay una puerta como que está abierta, ya nos da una pista, y fijaos que si nos tiramos por aquí, y giramos a la derecha, justo tenemos el Estus. Para conseguir el fragmento de Estus número 15, es decir, el último fragmento de Estus disponible en el juego, lo conseguiremos pasando, fijaos la ruta que estamos siguiendo, pero será después de pasar el Gran Archivo, y justamente antes de encarar la recta de los Príncipes Gemelos, giraremos a la izquierda, y llegaremos a una zona donde primero habrá que limpiar los enemigos que son muy duros, lo bueno es que también tiran muchas almas. Fijaos que son caballeros alados dorados, y aparecen tres. Aquí lo que yo os recomiendo es que los vayáis matando de uno en uno, es decir, los baitéis, y los vayáis matando de uno en uno. Fijaos que cuando los matemos también nos van a dejar caer una sorpresa muy grata, y es que básicamente nos van a dar una losa de titanita. Entonces, ya sabéis que la podéis utilizar para mejorar vuestras almas a más 10. Entonces, mataremos primero las tres que hay, y luego fijaos que hay una zona en la que aparece, hay un tejado, una especie de tejado muy sospechoso. Y fijaos que si pasamos ese cambio de rasante donde no se ve nada, encontraremos un cadáver, y en ese cadáver encontraremos el Estus. Por último, recordaros gente que si os ha parecido útil el vídeo, os podéis suscribir, podéis dar like, poner un comentario, lo que os parezca oportuno, y gracias por ver el vídeo. Un saludo.